Por el Día Mundial del Turismo que se celebra cada 27 de septiembre, Melilla ha puesto en valor la capacidad del sector como instrumento de paz, además de ser un motor económico para todas las ciudades. Hoy 27 de septiembre de 2024 nos reunimos para conmemorar el Día Mundial del Turismo en la ciudad autónoma de Melilla, un espacio donde culturas, lenguas e historias se entrelazan, simbolizando el poder del turismo para poder conectar al mundo. En un momento crucial para la industria turística celebramos no sólo el papel económico del turismo, sino su capacidad de transformar sociedades, fomentar el entretenimiento, el entendimiento mutuo y promover la paz. Con la reciente transición de la Organización Mundial del Turismo a ONU Turismo se marca una nueva era para este sector. Este cambio refuerza la importancia de poner a las personas y al planeta en el centro de nuestras prioridades. Melilla, cruce de caminos y de culturas, refleja la esencia de este nuevo enfoque global, un turismo que es inclusivo, respetuoso y sostenible. El turismo ha demostrado ser un motor clave para el crecimiento económico, creando empleo, promoviendo el desarrollo de comunidades locales y favoreciendo el intercambio cultural. Sin embargo, su impacto va más allá de los beneficios económicos. En un mundo cada vez más polarizado, el turismo ofrece una plataforma para el diálogo, la reconciliación y la paz. Viajarnos abre a nuevas realidades, nos ayuda a romper barreras y a construir puentes entre las naciones. En esta jornada queremos destacar el potencial del turismo para contribuir a la paz. La paz no sólo se construye en las mesas de negociación, sino también en los pequeños actos cotidianos de comprensión y respeto que se generan cuando las personas interactúan más allá de sus fronteras. El turismo puede ser un instrumento poderoso para la paz, facilitando el entendimiento intercultural y ofreciendo oportunidades de diálogo entre comunidades diversas. Como Melilla, ejemplo vivo de coexistencia entre culturas, nos enseña el turismo es un catalizador para el entendimiento entre pueblos. Es importante recordar que el futuro del turismo reside en manos de la juventud. Los jóvenes de hoy son los innovadores del mañana y debemos invertir en su educación, formación y participación activa en el sector turístico. Su creatividad, energía y nuevas perspectivas son esenciales para garantizar un turismo que sea verdaderamente inclusivo y sostenible, capaz de generar un cambio social positivo y contribuir a un mundo más pacífico. El turismo, con su capacidad para conectar a las personas y crear experiencias compartidas, nos ofrece un camino hacia un mundo más justo, equitativo y en paz. Desde Melilla, ciudad símbolo de convivencia y entendimiento, hacemos un llamamiento a todos los actores del sector turístico a seguir trabajando unidos por un turismo que promueva la justicia social, los derechos humanos y la equidad económica. Al tiempo que cuidamos de nuestro entorno natural y respetando las culturas que lo habitan. Este Día Mundial de Turismo reafirmamos nuestro compromiso con un turismo que sea, ante todo, una fuerza para la paz y el desarrollo sostenible. Donde cada viaje sea una oportunidad para acercarnos más como humanidad y avanzar hacia un futuro más próspero y armónico. Feliz Día Mundial del Turismo 2024.